amigos bienvenidos un vídeo más en el canal el último vídeo de aquí de san juan mixtepec ya nos estamos listando para regresar para allá a eeuu así como llegamos nos vamos aquí ya pusimos la maleta el carrito ya sirvió a lo que era así nos dieron el carrito con estas llantas o subir mis últimas cosas este ahora vamos a ir a levantar en las maletas de mi padre de mis papás también no estoy subiendo mis últimas cositas aquí aquí en san juan mixtepec está lleno de polvo pero vamos a llegar allá en oaxaca y lo vamos a limpiar lo vamos a lavar y todo va a quedar como nuevo así que vámonos espero que les guste este vídeo y de nuevo para ti aquí atrás donde está el baño que voy a coger unas maletas de mi papá porque ellos nos van a alcanzar hasta el día de mañana nosotros vamos ir a grabar más allá allá en la ciudad de oaxaca así que es el último vídeo de aquí de san juan mixtepec pero allá en oaxaca voy a seguir grabando más así que sigan mirando amigos pues no se nos olvide de llevar una veladeta aquí en la iglesia aquí a santo patrón san juan bautista vamos a dejar una veladeta y nos vamos a despedir para que nos ayude y regresamos regresemos para el próximo año en junio en diciembre a uno de esos meses nos regresamos aquí vamos está muy bonita la iglesia en el mundo arreglar un misa ayer por eso lo decoraron pero qué bonito esto ahorita continuamos ya me iba a llevar la vela se me olvidó pues ya encendimos nuestra veladora ahorita nos vamos y pues así y nos fuimos ¡Oy! 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 Bueno amigos pues ya estamos aquí en Tlajia. Cua jako acá apenas llegamos vamos a echarle una lavadita al carro para que quede nuevo y lo vamos a regresar allá donde lo rentamos aquí estamos parados aquí donde se lava el carro y llegaron aquí vendiendo durazos de que viene de la escala también bueno esto está dulce super dulce está bien amarillito está bien amarillo y bien dulce nomás lo estoy limpiando un poquito porque tiene mucho fuimos a comprar pan unas dos tres bolitas de pan y luego compramos unas papas a ver si la puedo agarrar es de habanero está súper buena está picoso un poquito como este con limoncito y todo y la salsita botanera está muy buena así que es lo que comemos aquí vámonos para oaxaca y luego compramos una bolsita de semillita para el camino me compré dos los hombres donde y me lo puso así que nos vamos para oaxaca se nos hizo un poquito tarde porque lavamos el carro y tardaron muy buena ya entonces vámonos hacia oaxaca y nos vamos hasta el diamante la sabana y los doyupsi agua fría un poco de agua la cumbre hierba santa y hasta Santa Cruz y la paz Y mandamos los saludos hasta el cielo A Raúl Martínez Aguilar y Leti Martínez De parte de sus padres, hermanos, hijos, sobrinos y amigos Amigos, pues ya llegamos aquí en Oaxaca Ya estamos aquí en el hotel Bueno, pues así está más o menos acá Este hotel se llama Happy Express Aquí cobran, bueno, por pareja Si eres pareja, pues aquí cobran como 800 pesos Ya solo cobran como 6.50 por ahí más o menos Pero pues nos tocó en este cuarto Bueno, pues nos tocó en este cuarto Bueno, está bonito estar Con el cuadro y todo El aire acondicionado Y aquí la televisión y todo Y también tiene lo que es el Wi-Fi y todo eso Así que vamos a dejar nuestra maleta Y vamos a entregar el carro Bueno, pues aquí estamos Nos vamos a entregar Aquí estamos en este hotel Que es Happy Express Amigos, pues ya entregamos el carro Ahora sí vamos a ir a caminar un ratito por acá En el Zócalo Vamos a ir a comprar algunas cositas Y a ver qué más vamos a ver el día de hoy Se nos terminó el día Espero que les haya gustado el video Si es así, ya saben Suscríbanse al canal Aquí voy a grabar mañana otro video más Aquí vamos a recorrer lo que es aquí En la ciudad de Oaxaca Así que saludos a todos Y suscríbanse al canal ¡Suscríbete al canal!